La Federación de Trabajadores de ANCAP rechaza que el directorio del organismo estatal haya aprobado en septiembre las bases para realizar un llamado a empresas privadas para revertir la situación deficitaria del negocio del cemento Portland. Se sigue profundizando en un proceso de privatización de las empresas del Estado, en este caso del Portland de ANCAP, y que por lo tanto preocupa en términos de soberanía. El segundo elemento que nos convocó a hoy acá tiene que ver con el pedido que hemos hecho los sindicatos, que estamos nucleados en la coordinadora, a partir de que este proceso ya ha sido anunciado, que siga adelante, que tiene previsto su finalización a principios del año que viene, y por lo tanto aún no se ha dado respuesta de qué va a pasar con la fuente de trabajo. Acá tenemos que tener claro que en las plantas de ANCAP, como en la calera de 33, cemento de plata, convivimos, en el caso de las plantas de ANCAP, convivimos los trabajadores públicos y también los trabajadores privados, que son los que llevan las plantas adelante en cuanto a su producción. Y en este caso, nosotros que estamos nucleados en el ZUNCA, lo que estamos diciendo es que hay más de 300 trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos con antigüedad de 10, 15, 20 años que desempeñan tareas acá, y hoy no se dice ninguna palabra de lo que va a pasar con la fuente de trabajo de esta gente. De hecho, la negociación que se está llevando adelante está dejando afuera la solución en cuanto a la estabilidad laboral.